Gracias por ver el video. Vamos a formalizar la captura. Primero que todo, voy a hacerle con nosotros sus derechos como capturado. De conformidad con el artículo 303 del código penal, el capturado se le hizo saber sobre. El primer derecho, el hecho de que se le atribuye el código de su captura y el presionario que los de los presentes como en la garancia, Gracias. Tercero, derecho a guardar de vivencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero, compañera permanente o pariente dentro del grado de consanguinidad o civil o segundo de actividad. ¿Qué quiere decir eso? Si usted con una persona no está derecho a declarar en contra de ella, si tiene esposa o compañera, no necesita estar casado. Cuando se habla de pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, se refiere a sus natarabuelos, abuelos, papá, madre y ahí se desprende también de su bisabuela, abuela, abuela, bisabuela, tíos, primos, civil. Es cuando usted tenga algún hijastro a cargo y tampoco puede hacer declaración en contra de él. O segundo, afinidad, que ya pasaría a los dos hermanos. Cuarto, derecho a que tiene asignar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le proveerá su defensa. ¿Tiene algún abogado de confianza? ¿Sí? Ok, entonces más tarde, ahora me indica el número de teléfono del doctor, que se le comunica para que lo asista usted como su amigo de la historia. Bueno, entonces para el día de hoy, 7 de julio de 2017, el lugar y dirección, pues, se la llenamos. Por fin, las dos personales son. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Y su lugar de nacimiento? ¿Lembre de sus padres? Tomás. ¡Más! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Más! 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 ¡Más!